Con el objetivo primordial de reducir los accidentes de tránsito en este departamento norteño, la Policía Nacional fortalece los planes de seguridad vial a través del Plan Carretera. Con el propósito de prevenir los accidentes de tránsito y controlar lo que ya les decíamos, que no hayan conductores en estado de ebriedad y revisar lo que son los límites de velocidad que van a estar siendo sancionados y el uso de las medidas de seguridad. Tres puntos de control permanente, el apoyo de dos patrullas motorizadas sobre los 72 kilómetros de tramo de la vía panamericana que atiende esta delegación policial y agentes de tránsito en diferentes puntos de los seis municipios forman parte de este plan. La seguridad de los pasajeros depende de la actitud de los conductores, no solo del trabajo que nosotros hacemos. Por eso le hacemos un llamado a las familias de que pongan las llaves de sus vehículos en manos de personas responsables, sobre todo cuando vayamos a ir a un paseo, que la persona que vaya sepa conducir responsablemente. La reducción en los accidentes viales es una tarea de todos, conductores y peatones. Un cambio de actitud y el uso del manejo defensivo permitirá tener carreteras y calles seguras. En este Lilenin Muñoz, lo que se vive.